¿Qué es el Internet de las Cosas? Cuando en realidad ya es muy cercano, en esta charla les voy a hablar de cómo crearlo ustedes desde su casa, desde su escuela, con herramientas que puedan encontrar fácil acceso. Pues vamos a empezar. Antes que nada, vamos a saber qué es el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es conectar todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor de Internet, desde nuestro celular, nuestro teléfono, nuestra cartera, nuestra lampa, nuestro horno de microondas, nuestro refrigerador, todo, todo está conectado a Internet. ¿Esto para qué? Para obtener datos, para obtener información. Y de ahí surgen nuevas áreas, como las ciudades inteligentes, donde ya podemos conectar nuestro transporte público, trenes, nuestra casa. Incluso en la industria va a empezar a ser muy utilizado para estar monitoreando productos, herramientas y un sinfín de cosas. Para el 2020 se pronostica que va a haber 50 billones de dispositivos conectados a Internet y las principales áreas es automóviles, salud, electrónica de consumo y herramientas. Como ven, son áreas muy importantes en nuestra vida cotidiana, en donde todo va a estar conectado a Internet. Entonces, es algo muy importante que debemos empezar a utilizar y que debemos empezar a aprender cómo hacerlo y cómo crearlo, para poder dar soluciones a la demanda de la industria y de la electrónica de consumo. Aunque muchas veces también nos vamos a preguntar si en realidad es necesario que ciertas cosas estén conectadas a Internet. Muchas veces vamos a ver cosas que van a decir, en realidad esto es necesario que se estén monitoreando, pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien. Lo primero que necesitamos para crear el Internet de las Cosas es el hardware. El hardware que nos va a permitir estar monitoreando temperaturas, presencia y un sinfín de cosas que necesitamos saber. Para esto hay varias herramientas, desde los muy conocidos migradores de microchip que son los PIX, que son PIX muy baratos que pueden encontrar en cualquier tienda de electrónica de su ciudad y que hay un gran soporte por esta parte. Hasta, por ejemplo, Arduino, que es una plataforma que se ha popularizado mucho de hardware libre, que tiene una gran comunidad open source en la que ustedes buscan Arduino y van a encontrar un sinfín de foros, de grupos en Facebook. Y las librerías para controlar GSM, módulos Wi-Fi, módulos Ethernet. Y esto nos permite manejarlo de una forma muy sencilla. Arduino es muy similar a, la programación es muy similar a C. Y ustedes ya no tienen que meterse tanto a la parte electrónica. Simplemente llegan, conectan vía USB y empiezan a programar. Bueno, si tienen alguno de estos microcontroladores, obviamente necesitamos la parte de conectividad. Necesitamos tener ya sea vía red o Wi-Fi. Red, cuando haya un ambiente muy ruidoso, que ustedes tengan motores, que hayan varias redes electromagnéticas alrededor, pues no es recomendable usar Wi-Fi. Mejor usamos un cable de red, van a encontrar ciertos dispositivos como el que pueden ver aquí, que es simplemente ustedes llegan, conectan a su Arduino o a su microcontrolador y les empieza a asignar un IP y pueden acceder a la red. O también están módulos Wi-Fi, como este, que es el SP8266, que es un módulo muy popular que se está dando mucha difusión porque cuesta alrededor de 7 dólares comprarlo. Si usted tiene certificación FCC, esto quiere decir que ustedes pueden meterlo a un ambiente industrial y es seguro, o a un ambiente, por ejemplo, médico, que es muy importante que las frecuencias no se salgan de su rango. Y ustedes pueden meterlo con toda seguridad y no va a haber un que afecte con otros dispositivos. El SP8266, además, se puede utilizar en una manera individual, en la que ustedes ya no necesitan tener un maestro y usarlo como esclavo. Entonces, entra directamente con un microcontrolador. Los chicos de MakerLab MX, una empresa de hardware aquí en México, ellos están desarrollando Spino. Es una tarjeta que, como ven, tiene varios pines de entradas y salidas digitales, con la que ustedes pueden controlar motores, LEDs, medidores de temperatura. Simplemente llegan, conectan USB y programan un módulo Wi-Fi. Este tiene un ARM, un procesador ARM, con el que pueden alcanzar una velocidad de hasta 80 MHz. Los chicos de CID Studio decidieron hacer una tarjeta en conjunto con MediaTek. Seguramente han visto por ahí en sus celulares y en varios tablets. Ellos decidieron hacer esta tarjeta porque se dieron cuenta que había un gran poder dentro de los celulares, que son muy baratos. Son muy baratos conseguir este chip y ya tiene la parte de Wi-Fi, GPS y GCM, que se puede conectar a una reina alámbrica. Entonces, hicieron meter todo esto a una tarjeta tipo Arduino, en la que ustedes tienen ya todos los pines digitales, audio, por una batería Lipo, por si quieren hacerlo recargable o que se esté cargando y pueda ser independiente, además de todos los beneficios de un celular. Esta tarjeta ustedes la pueden programar en JavaScript, en Lua, en Python o en el lenguaje de Arduino. Entonces, esto también abre un gran panorama para la gente que tal vez no domina tanto el hardware, pero tiene un buen dominio de la programación, puede aprovechar esta parte de poderlo programar con varios lenguajes. Una tarjeta también que se está utilizando mucho en internet de las cosas es la Raspberry Pi. La Raspberry Pi, seguramente ustedes la conocen, es una minicomputadora. Y la principal diferencia contra Arduino, que muchos lo comparan, es que esta es una, como pueden ver, su laptop, su computadora de escritorio, muy pequeña, que consume muy poca energía, a su vez tiene un menor procesamiento, pero pueden ya ejecutar programas. Pueden ejecutar ya lenguajes como Java, como JavaScript, como Python, Lua y un sinfín de lenguajes. Todo lo que pueda ocurrir en su máquina lo pueden hacer, incluso .NET y un sinfín de lenguajes. Tiene una salida HDMI, por si quieren crear una pantalla tal vez. Tiene una entrada para una cámara de ahorita ya de hasta 8 mpx en alta definición. Entonces, ustedes pueden censar movimiento, pueden usar OpenCV incluso, para hacer procesamiento de imágenes, reconocimiento de rostros, y en base a eso trabajar. Todo esto, pues, trabaja 5 volts, tiene una salida de audio, tiene 4 puertos USB, tiene una salida Ethernet, incluso tiene una entrada, que pueden ver por aquí, que es para una, bueno, perdón, una salida, que es para una pantalla HDMI, perdón, una pantalla de 7 pulgadas de uso industrial. Ustedes ya pueden meterlo en un ambiente industrial, colocarlo sobre una máquina, y soporta el esfuerzo o el trabajo de una capacidad industrial. Y bueno, ¿qué es la diferencia entre su computadora y este Raspberry? ¿Qué puede hacer, aparte de poderlo programar como Java, JavaScript, todos estos lenguajes? Pues, ¿qué tiene estos pines digitales? Estos pines digitales son los que te permiten controlar igual motores, aeromotores, comunicarlo con PLCs, comunicarlo con otro Arduino, con mi controlador. Entonces, esto ya, ustedes desde lenguajes como Python, pueden programar motores, LEDs y todo ese tipo de actividades, censar. Intel también tiene su apuesta por el mundo Maker, Intel tiene la parte de Intel Edison, tiene otras también, como está la Galileo o la Curie, que están recientemente en el mercado. Pero Intel Edison es una de las mejores apuestas que ha hecho por la parte de Maker y entender las cosas Intel. En realidad, la Intel es este pequeño chip que ustedes ven aquí, esta pequeña tarjeta. Es la Play Edison, esta tarjeta de acá arriba es la tarjeta entrenadora. Este dispositivo cuenta con un procesador dual core, hasta 800 MHz, tiene Bluetooth 4.0, tiene Wi-Fi, tiene 40 pines multipropósito, que ustedes pueden conectar ahí igual pines digitales, comunicación serial, comunicación I2C. Tiene soporta OTG, o sea que ustedes pueden conectarle una cámara, pueden conectarle una memoria USB. Tiene soporta también SD. Y tiene todas las compilidades con Arduino, incluso lo pueden programar con el ID de Arduino. Si no es así, igual podemos a que pueden programarlo con lenguajes como Python, JavaScript, Node.js. Entonces, tienen todo ese poder dentro de la computadora. Y toda esta parte en un pequeño dispositivo. Ustedes ya pueden hacer una tarjeta más pequeña, que tal vez no requieren toda esta tarjeta grande, pues simplemente hace una tarjeta a su medida. Hay algunos shields o accesorios de Sparphone, que ustedes pueden encontrar, en el que está para una batería lipo, para los pines GPIO, y un sinfín de cosas. Una vez que ya tenemos decidido el hardware, ustedes van a darse cuenta que ahora necesitan comunicarse con otros dispositivos. Estos dispositivos van a demandar demasiados datos. Para esto, un protocolo que se está utilizando mucho es el MQTT. MQTT es un lenguaje máquina-máquina que creó IBM hace ya bastante tiempo. No es nada nuevo este protocolo. Pero se está tomando para el Internet de las Cosas porque IBM lo liberó. Se hizo Open Source. Actualmente tiene soporte para muchos lenguajes, desde C, C Sharp, Java, Arduino, y un sinfín de lenguajes. Están las librerías. Ustedes ya no más las importan y empiezan a utilizar sus beneficios. ¿Y cuál es el beneficio de MQTT? MQTT es un protocolo que envía paquetes muy pequeños. Optimiza el envío de paquetes. Si nosotros, al ya tener 50 dispositivos desconectados en una empresa o más, pues vamos a saturar la red si seguimos usando los protocolos pesados que ahorita utilizamos, los normales. Y en realidad no requerimos enviar tanta información. Muchas veces al Internet de las Cosas no requerimos enviar ni audio ni video. Entonces necesitamos optimizar esto al máximo. MQTT viene a solucionar esta parte. MQTT funciona de la siguiente manera. Tenemos un broker en el que es el que se va a entregar de toda nuestra comunicación entre los clientes. Los clientes pueden publicar al broker y pueden también ser suscriptores. Pero entre un suscriptor y alguien que publica nunca se pueden ver. Solamente para el broker. Esto brinda una parte de seguridad porque el broker puede controlar los accesos. Pueden incluso ponerle usuario y password. Pueden decirle que solamente puede entrar a cierto canal. El MQTT se maneja por canales. Ustedes pueden definir qué canales pueden acceder sus suscriptores o sus publicadores. Ustedes pueden definir el canal de la cocina, que tiene sensor de temperatura, de gas, de presencia. Pueden definir un canal del cuarto del niño y ahí pueden presencia, aire, toda esa parte. Entonces, ahí pueden ir publicando y pueden ir definiendo. Los suscriptores son los que reciben la información desde el broker. Entonces, ellos van obteniendo toda la información. ¿Quiénes pueden ser los suscriptores y quiénes pueden ser los clientes? Nuestros clientes pueden ser dispositivos que están enviando información de sensores de temperatura o distintos sensores. Y los suscriptores pueden ser desde una LAP, un dispositivo móvil, otro Arduino, otro Raspberry. Regularmente, ¿cómo se fabrican estas estructuras? Ponemos una Raspberry, que es el servidor de MQTT. Ahí instalamos el servidor o el broker. Y nuestros dispositivos que regularmente envían la parte de sensores son Arduino, SP836, mi controladores. Son los que están enviando constantemente. Y nuestros suscriptores, pues, pueden ser nuestros dispositivos móviles, nuestra LAPTOP. Para darse un alcance más o menos de lo que es MQTT, MQTT es utilizado en el chat de Facebook. Para que vean más o menos el alcance que tiene y las empresas que lo están utilizando. Ustedes usan MQTT cuando chatean en Facebook. Entonces, ustedes pueden encontrarlos completamente over source. Hay herramientas, hay plugins, incluso en Chrome, para que ustedes puedan hacer pruebas y test. Y es una de las principales herramientas. Más adelante, cuando veamos las plataformas que están haciendo Internet las cosas o que pueden ustedes utilizar, van a darse cuenta que esas plataformas utilizan MQTT. Entonces, está volviendo un estándar utilizar MQTT. Otra herramienta que puedes utilizar para comunicar nuestros dispositivos de Internet las cosas es LORA. LORA es una tecnología creada para crear redes de dispositivos de Internet las cosas. Pero hacia una parte de gran alcance. Muchas veces en Internet las cosas queda limitado a nuestra red Wi-Fi. Que pues a lo mucho tal vez nos alcanza 100 metros, 200 metros, si es que tenemos tal vez un petidor o algo por el estilo. Pero pues en una ciudad, cuando ya queremos crear una ciudad inteligente, necesitamos estar monitoreando tal vez una presa, estar monitoreando los autobuses de la ciudad. Entra la parte de LORA. LORA es una red de largo alcance que alcanza hasta 10 kilómetros en el que ustedes pueden conectar dispositivos de Internet las cosas. Ustedes pueden estar enviando información de sensores regados en toda la ciudad. Ustedes pueden crear varias redes y estarse conectando. Igual, maneja la parte de envío de paquetes muy pequeños. En realidad en estas redes ustedes no pueden enviar video o audio. Pero pueden estar enviando información de sensores. Esta red trabaja en la frecuencia de los 800 MHz. En la que ustedes fácilmente pueden estar trabajando y pueden estar comunicando dispositivos. Hay ya algunos shields, algunos para Arduino, para PIX, para otros dispositivos que ustedes ya simplemente los montan y pueden conectarse a esta red. Esta red es muy similar a una red de las que normalmente conocemos. Los dispositivos tienen una dirección física y pueden conectarse a un servidor. Después de ahí pueden sacarlo a Internet, incluso. No solamente se limita a la red local, sino que de ahí también pueden configurar para que sea más adelante. Y un proyecto muy interesante es el de TheThingsNetwork.org. Ellos están creando comunidades de redes Lora en el que ustedes pueden crear o las comunidades están creando redes Lora abiertas. Como en algún momento, cuando iniciaba el Wi-Fi, la gente empezaba a crear redes de Wi-Fi abiertas. La comunidad se conecta a Internet. Ellos están creando redes Lora abiertas en las que está completamente abierta la comunidad para que conecte sus dispositivos de Internet a las cosas y generar datos. Generar datos para Big Data, para análisis de Open Data, toda esa parte. Entonces, si igual están interesados en crear una red Lora, hay una comunidad que está iniciando en el DF, en la Ciudad de México. Está iniciando una comunidad de Lora. Apenas van a comprar los equipos al parecer. Pero igual, si quieren ver algunas otras comunidades, pueden entrar ahí. Y está un mapa donde están todas las comunidades y pueden asegurarte cómo crear una red Lora en tu ciudad. Algunas de las partes importantes es crear las plataformas que vamos a utilizar para controlar todos sus datos. Una vez que ya estamos generando información, nuestros sensores, nuestra casa, nuestra empresa, pues debemos de tener una plataforma donde podamos graficar, ver esos datos y poder en base a eso tomar decisiones. Es algo muy importante en entrar a las cosas, pues poder tomar decisiones y poder actuar en base a lo que estamos recibiendo. Hay varias plataformas que están ofreciendo esta parte. Si ustedes tal vez no se les da mucho la parte de programación, tal vez no tienen el tiempo para desarrollar toda una plataforma o por cuestión de velocidad, no sé. Entonces, les voy a mostrar algunas de las plataformas que actualmente se están utilizando. Adafruit.io es una plataforma creada por Adafruit, una empresa de hardware libre, que tiene la filosofía de ser completo open source. Ellos tienen toda la parte basada, está basada en Node.js, esta plataforma. Ustedes acceden y van a ver algo así, en el que ustedes pueden crear paneles que ustedes pueden agregar botones, sliders, graficadores, simplemente arrastran y sueltan, vinculan a la variable que están manejando y pueden hacerlo visible o no visible ese panel a las personas. Esta plataforma soporta HTTP, una API REST y también soporta MQTT. Esta parte de MQTT, les vuelvo a mencionar, es algo que se está volviendo estándar. Incluso ustedes pueden conectar a Arduino y un sinfín de cosas en esta plataforma. Y es una forma muy sencilla para la gente que tal vez no sabe hacer gráficos de esa onda, pues puede conectarlo. También pueden vincularlo a cuentas como IFTT o a Twitter. Y algo muy importante que tiene esta plataforma es su filosofía de que ustedes siempre van a tener el acceso a sus datos. Una de las filosofías del internet de las cosas es que ustedes puedan tener acceso a sus datos completamente. Si ustedes desean eliminarlos, pueden eliminarlos y no se quede en un servidor para ser después analizados. Algunas plataformas, por ejemplo en España, te permiten eliminar los datos, pero te dicen que hasta después de tres meses realmente van a ser eliminados sus servidores por cuestiones de ley. AdaFloid hasta el momento no tiene esa parte. Si ven ahí aparece una parte de destruir completamente la cuenta y los datos de la información. Entonces, ¿ustedes están seguros que esa información no se va a quedar ahí? Después de eso está IFTT, una de las plataformas que seguramente algunos de ustedes conocen. Si manejan redes sociales o han programado tweets o decirle, IFTT inició como un programador de publicaciones en el que ustedes decían, si yo publico mi blog, tuitealo o ponlo en Facebook. O si yo subo una foto a Instagram, también que se suba a Twitter. Y una parte que es muy interesante es que ellos se fueron poco a poco orientando a internet de las cosas, en la que tú puedes, ellos tienen una gran variedad de aplicaciones que ustedes pueden vincular y decirle, si posteo algo en Instagram, prende la luz del foco roja. Si recibió un tweet, prende la luz verde. Y así, entonces, fueron integrando un sinfín de aplicaciones que ustedes pueden ver, como la Amazon Alexa, como BMW, algunas de Link, ya por ejemplo, ahí es de cámaras o de redes, está Medium, están varias compañías que están vinculando sus aplicaciones. Y hay una parte que se llama Maker, en la que ustedes incluso pueden hacer como su propia aplicación. Y decirle, si la temperatura llegó a 30 grados, pon un tweet. Si hubo un movimiento en el cuarto, mándame un mensaje de texto. Pero es muy intuitivo la parte de cómo se crean las recetas. Ellos le llaman recetas, simplemente ingresas, qué es lo que va a hacer en base a qué sucedió. Entonces, es una forma muy interesante y muy práctica de iniciar en Internet las cosas. Creo que es de las plataformas que les recomiendo, empiecen a utilizar si están iniciando, si están completamente ceros, porque es muy fácil de crear las recetas y de que ustedes empiecen a experimentar. De que empiecen a enviarse mensajes a su celular, de que empiecen a enviarse tweets, o postear en Facebook, o hacer algunas otras cosas. Es otra de las plataformas que en lo personal a mí también me gusta. Ellos ya tienen bastante tiempo en el mercado antes de que se diera todo este boom del Internet las cosas. Y es porque ellos tienen ya toda una estructura que incluso te hace, para la parte de Arduino, te hace los sketch, los programas, casi, casi. Y no está tanto que te haga el programa, sino más bien él ya te da una estructura básica, o una plantilla básica, para que de ahí empieces. Ellos ya manejan una serie de SDKs. Tienen para Android, para iOS, para Java, para Ruby, para Node.js, Arduino, incluso en Texas Instrument. Ustedes entran a su plataforma, seleccionan la plataforma que están utilizando, cuál es la API que van a utilizar. Algo muy interesante es que ellos tienen alrededor de como 50 APIs, de entre las que están Uber, DHL, FedEx, IFTT. Están un sinfín de APIs en los que ustedes pueden utilizarlas y pueden tomar datos de esas APIs. Entonces, es muy fácil ya manipularlo, porque ellos tienen ya como todo muy simplificado las APIs, cómo se utilizan. Y entonces tú seleccionas qué Arduino estás utilizando, si estás utilizando tal vez un módulo Wi-Fi, si estás utilizando un módulo de Ethernet. Y te dan una plantilla donde vas a iniciar a hacer tus pruebas. Incluso te dan un sketch o un programa de ejemplo para que tú pruebes que en realidad se está conectando la API. Tienen un genial soporte. Generalmente te envían correos para saber qué es lo que estás haciendo, en qué te pueden ayudar, qué te gustaría que tal vez implementaran. Entonces, una de las plataformas que en lo personal me gusta demasiado, igual pruébenla, Tembo. Después viene Amazon para las personas que ya tal vez ya quieren subir sus propios scripts, sus propias plataformas. Entonces, por ejemplo, Amazon, pues relativamente reciente sacó Amazon IoT, que une todo el Amazon Web Service aplicado a la Internet de las cosas. Entonces, ustedes pueden usar Lambda, pueden usar análisis de datos, pueden hacer sus aplicaciones de Amazon, sus bases de datos, toda esa parte. Integrarlo a la Internet de las cosas. Y incluso soporta MQTT, soporta API REST. Entonces, ustedes pueden estar haciendo un sinfín de conexiones. Por ahí hay algunos tutoriales para utilizarlo con la Intel Edison, para hacerlo con el Raspberry. Y tiene un muy buen nivel de seguridad. Incluso ellos, su mínimo nivel de seguridad para Internet de las cosas es TLS 1.2, que es creo que lo más alto que hay hasta ahorita. Entonces, ellos manejan muy, se toman muy en serio la parte de seguridad. Ahora, incluso Amazon ha hecho varias opuestas ya por Internet de las cosas en cuanto a dispositivos. Por ejemplo, está la Amazon Dash, que es un botón que hace una solicitud a Amazon. Por ejemplo, ustedes tienen un botón de jabón, un botón de papel de baño, un botón de papel de leche, ¿no? Entonces, ustedes lo ponen en el refri, lo ponen en la lavadora, y cuando ustedes lo presionan, se hace automáticamente la solicitud a Amazon de que necesitas jabón, de que necesitas leche. Esto, obviamente, aplica nada más en Estados Unidos por el momento, porque es donde está la parte de entrega al mismo día. Pero, imaginen, más adelante, que tú puedes presionar el botón y desde la, no sé, el supermercado más cercano a tu casa, llega la camioneta, te entrega el botón. Entonces, lo que también te trae es de simplificar, de que ya no tengas que entrar a la página, llenar el registro de nombre, tu dirección, y toda la parte de tu tarjeta, sino que simplemente ya presionas un botón y se vincula. Otra propuesta muy interesante es el Amazon Dot, que es un dispositivo en el que tú puedes darle órdenes. Es como un tipo Siri o un tipo Google, Ok, Google, Google, ¿no? En el que ellos le llaman, en el que tú a Alexa le dices, Alexa, reproduzo música. Y él entra al Amazon Music y reproduce música. Alexa, pide un Uber. Ella entra a la aplicación y te pide un Uber. Alexa, asigna la alarma a las 3 de la tarde y asigna tu alarma a esa hora y te recuerda. Y Amazon está creando una serie de aplicaciones que le llama Alexa Skills, habilidades de Alexa, en el que tú puedes crear tu propia habilidad y utilizar una API de un servicio. Entonces, tú entras a la tienda de aplicaciones y puedes instalar la Skills o puedes crear tus propios Skills. Hace más o menos un mes, incluso Amazon liberó la API de Alexa. Entonces, ya no simplemente te vas a crear, puedes utilizarlo en los productos oficiales de Amazon, sino que desde una Raspberry, desde una Bigly Bone, o cualquier otro dispositivo, puedes utilizar los servicios de Alexa. Puedes utilizar los Skills de Alexa y puedes usar la API de Alexa. Entonces, de hecho, actualmente yo estoy trabajando en un trabajo en la Raspberry Pi, que aún no está terminado, pero eso no lo voy a mostrar todavía aquí. Pero pronto lo voy a publicar, en el que ustedes desde una Raspberry Pi, con un micrófono y una bocina, ustedes le pueden decir, Alexa, pide un Uber. Y en la Raspberry responde y les hace la solicitud del Uber o lo que ustedes quieran. Entonces, es muy interesante cómo funciona Alexa. Y toda esta parte, lo vinculamos a la parte, por ejemplo, de todas estas noticias que ha habido de Microsoft, de que los bots van a ser las próximas aplicaciones. Y es verdad. O sea, qué genial que tú llegues a tu casa y tengas como una pequeña como asistente, en el que tú le dices, Alexa, prende las luces, Alexa, prepárame un café, Alexa, prende la música, y un sinfín de cosas que puedes ir creando. Y, bueno, esta parte de los skills, pues es muy adaptable. O sea, tú puedes crear tus propios skills para tus aplicaciones, para tus servicios web. Incluso, por ejemplo, ahí está la de Domino's Pizza, que incluso puedes pedirlo. Entonces, está muy genial. Pero bueno, tal vez ustedes son más de la parte de privacidad, no quieren estar enviando su voz a servicios, no quieren estar enviando sus datos a servicios externos, fuera del país y toda esa parte, pues está la plataforma Node-RED. Node-RED es una plataforma open source. Ustedes pueden montar en cualquier computadora, en una Raspberry o en cualquier otra computadora. Y está basada sobre Node-JS. Entonces, si ustedes saben Node-JS o JavaScript, incluso pueden crear módulos para Node-RED. Pero, ¿cómo funciona Node-RED? Node-RED es una plataforma que ustedes unen bloques, estos bloques que pueden ver, en el que ustedes le dicen, si recibes una solicitud de MQTT, encende el LED-RED. Si recibes un DAT, lízalo, tal vez cambie hasta variables, súmala, revésala, y envíala otra vez a otro dispositivo en MQTT. Y está soportada para Raspberry, es una de las principales plataformas, y puedes conectar varios dispositivos. Entonces, es muy fácil para las personas que tal vez igual, no tienen tanto conocimiento en programación, pues pueden hacer este tipo, pueden expresar, experimentar en entrar a las cosas. Pueden tenerlo localmente en su Raspberry, no sale nada de información desde su casa, y también pueden consumir servicios de Internet. Incluso también se puede ver desde el navegador, es cierto, por ahí dicen, el navegador es como se abre. Y, la parte de, si ustedes ya saben tal vez JavaScript, pues pueden crear módulos, la gente está creando módulos para, la parte de Node-RED. Y bueno, llegamos a la parte de seguridad. La seguridad es muy importante, hay gente que está creando Internet de las cosas, pero nunca se ha preocupado por la seguridad. Y es un dato muy importante, o una esparta muy importante, porque estamos enviando información, que muchas veces va a ser información privada, de salud, pero ahí vimos que hay un área muy importante. Entonces, no queremos que esos datos terminen en otro lado, o que alguien vulnere nuestra red de Internet de las cosas, y empiece por ahí a hacer travesuras, de prender y apagar las luces, que es como lo más pequeño que pudiera llegar a pasar. Entonces, debemos asegurarlo. Debemos asegurarlo, y pues, las recomendaciones sean utilizar SCL o TLS, que es cifrado de los datos entre el servidor y nuestros dispositivos, o entre nuestros nuevos dispositivos. Hay librerías que es para Arduino, para SP, para PIX, para Raspberry, que nos permiten utilizar SCL y TLS, para que podamos asegurar nuestras comunicaciones. La otra es utilizar tokens, llaves o IDs, para identificar las sesiones de los usuarios. Debemos de tener siempre una parte, en la que cada usuario tenga un token, que solamente ellos pueden utilizar, puedan renovarlo, puedan revocarlo, para que no alguien más haga su asociación o a sus datos. Generar llaves, passwords, usuarios, que solamente puedan acceder a ciertas partes, limitar usuarios, a que no puedan tal vez acceder a otros usuarios, ya que no puedan acceder a ciertos datos. Entonces es muy importante esa parte. Vamos a ver algunos videos demo de proyectos de compañeros, y de algunos míos, de internet en las cosas que hemos estado haciendo. El primero es uno que realizamos para el reto de Campus Party, que era un contador de personas. Le explico rápidamente, es crear un contador de personas, que tú puedes, en un acceso a un lugar, puedes saber cuántas personas hay adentro, a qué hora entraron, y nosotros solamente tenemos una entrada, entonces debemos saber si la persona está entrando, o si la persona está saliendo. Y esto lo utilizamos con un SP, un módulo Wi-Fi, y un servidor de Not-10, además estamos utilizando WebSockets, para que todo sea en tiempo real. Entonces vamos a verlo. Hola, mi nombre es Andrés Abbas, y vamos a presentar el proyecto que desarrollamos para la solución del desafío FlexTronics en Campus Party. En este caso, nuestro proyecto se basa en el módulo Wi-Fi SP8266, que pueden ver en nuestra protoboard. En este protoboard tenemos el módulo SP8266, que es un módulo Wi-Fi de muy bajo costo, y tenemos un LM35, que nos ayuda a recibir las señales de nuestros fototransistentes, y nuestros leds infrarrojos, que pueden ver de un lado y de otro, que nos ayudan. Estos emiten una luz infrarroja, que cuando la atraviesa una persona, empieza a contar o a descontar, según sea el sentido donde vaya la persona. En este caso nada más tenemos una sola entrada, y es como estamos manejándolo. Después de eso, tenemos un servidor web, en el que ustedes van a poder entrar por medio del link, y en este nos dice cuántas personas actualmente, hace cuánto tiempo entró o salió una persona, además de una barra donde nos indica cuántas personas entraron y salieron durante la última hora, y que esto completamente multisistemas operativos, o sea podemos manejarlo en PC o en cualquier móvil, y voy a hacer una demostración como cuando salga y cuando entre. Entonces voy a salir y se debe a descontar. Ahí se descontó. Y también ahora que entre, vamos a ver nuestra pantalla del móvil, que no es necesario refrescar nuestro navegador. Y entonces entro y hay seis personas adentro. Y entonces esto se hace completamente en tiempo real, y no es necesario refrescar nuestro navegador, esto nos permite hacer multiplataforma, que Ignacio pase y entre también si quiere otros compañeros, y ahí se va a ver como también otra persona ya entró, hay más personas adentro, y tenemos un historial de las personas que van entrando y saliendo. Todo se maneja sobre WebSockets, esto nos permite tener la parte del tiempo real, y pues los materiales son muy sencillos de conseguir, muy pocos, y esperamos que les guste nuestra solución. Gracias. Bueno, esa es una. La otra es un proyecto de un compañero que es Andrés Santos, que está en Monterrey, él está experimentando con el SP8026, y le explico rápidamente el proyecto, es un... pues solicita Ubers, él utiliza la API de Uber, este proyecto es cuando iniciaba, la solución final, o se podría decir como el hack, la truco, fue que Uber tenía promociones de que, si pides un Uber, te va a llegar un regalo de una cafetera, de una licuadora, de un chocolates, y cuando tiene esas promociones Uber, regularmente es muy difícil solicitar un Uber, o que esté un Uber disponible. Entonces lo que él hizo es que, el SP8026 que ustedes van a ver aquí, lo programó, para que siempre estuviera solicitando, un Uber, hasta que lo encontrara. Entonces él ya no tenía que estar en su celular, haciendo la solicitud, muchas veces, picándole, picándole, sino que simplemente ya nada más, dejaba el SP8026 corriendo, y cuando llegaba la solicitud, o cuando se confirmaba la solicitud, dejaba de hacer la solicitud a la API. Entonces vamos a verlo, a la parte inicial del proyecto. Hola que tal, mi nombre es Andrés Santos, tengo aquí la página oficial de Uber, y bueno, también van a necesitar, obviamente su teléfono, necesitan, obviamente, leer la documentación de Uber, en este caso tengo mi teléfono, para la aplicación de Uber, la tengo instalada, la voy a mostrar rápido, aquí está, pero no es necesario, en esta ocasión, utilizarla. La segunda parte, es utilizar un chip, este es un chip, que se sincroniza, vía Wi-Fi, no está sincronizado con mi teléfono, es independiente, y se sincroniza a través de un servicio especial, llamado Switch, que tiene la API de Uber, disponible, y bueno, vamos a conectar el chip, y vamos a ver cómo se reporta. Y bueno, en este momento, ya lo tengo conectado, pueden ver que está conectado, y tengo aquí una consola, que está, obteniendo toda la información, de la nube, bueno, voy a presionar, tiene un botón, lo voy a presionar, y cuando presione el botón, obviamente, en mi teléfono, va a llegar la notificación, de un coche de Uber, entonces, es como, chip, consola, conectándose a, servidor de Uber, y celular, que me va a decir, el conductor. Ahí está, manda, el botón, creo que se ve muy, leve, está pidiendo, el más económico, aquí, por ejemplo, ya me llegó, una notificación, buscando Uber, y ahí me lo asignó, voy a cancelar, porque obviamente, no tengo, no tengo motivos, para pedirlo, en este momento, pero lo voy a, a pedir nuevamente, ahora directamente, en el teléfono, y con el chip, a un lado, vamos a cancelarlo, nuevamente, listo, ok, bueno, como vieron, pues el igual, está usando, una plataforma extra, pero, en mis repositorios, si quieren, después, ahí por Twitter, pueden contactarme, tengo un ejemplo, de cómo solicitarlo, directamente, al API de Uber, nada más usamos, el token, y pueden ver, el código, por último, les voy a mostrar, un ejemplo, de cómo se utiliza, Alexa, con una Raspberry Pi, y en este caso, están utilizando, DOT, el dispositivo, de Amazon, pero, pueden hacerlo, desde Raspberry, y estoy seguro, que va a funcionar, aquí, este chavo, está utilizando, unos servomotores, para controlar, las presiones, de su casa, y simplemente, le ordena a Alexa, que abra o cierra, las cortinas, entonces, vamos a hacerlo, Alexa, turn off the blinds, y ahí está, Alexa está, completamente, bendeciendo, lo que tú digas, imagínense, los alcances, que pueden tener, desde las cortinas, en la cafetera, y un sin fin de cosas, simplemente, utilizando Alexa, igual, para los que tal vez, no saben, utilizar una Raspberry, pues igual, pueden adquirir, una parte de, uno de los dispositivos, de Amazon, y, ya no más, implementarlo, con Arduino, o lo que quieran, dicen, esto es 100% legal, si es 100% legal, es tu casa, bueno, las 5 cosas, que deben de tener, o que debe tener, el internet, las cosas, que ustedes van a, hacer, la primera, seguridad, es muy importante, que tengan seguridad, porque, a todos, si van a manejar, datos de otras personas, o si lo van a vender, al público, ténganlo muy en cuenta, por favor, no hagan, simplemente el internet, o bueno, hagan sus comunicaciones, allá lo loco, por favor, traten de usar, contraseñas, CL, TLS, lo recomendable, es utilizar plataformas abiertas, como por ejemplo, NotRed, por ejemplo, Adafruit, que es AppenSource, porque, porque, pues son, ustedes pueden, en términos de momento, hacer un, un fork, o copiarlo a su, máquina, y ustedes, si la plataforma, deja de funcionar, pues van a poder, seguir utilizándolo, protocolos abiertos, utilizarlos, también, porque, es, mucho mejor, en cuanto a seguridad, porque, en un término de momento, si hay una vulnerabilidad, en el protocolo, o en lo que estén utilizando, es mucho mejor, que toda una comunidad, que tal vez, no sé, son mil personas, lo estén revisando, auditando, y tal vez, corrigiendo bugs, a que solamente, 10 ingenieros, de una gran empresa, estén auditando, revisando, y corrigiendo bugs, entonces, va a ser, mucho más rápido, solucionar esos problemas, en protocolos abiertos, control de datos privados, que las personas, o ustedes, puedan eliminar los datos, en cualquier momento, nadie, un tercero, no se quede con ellos, o que vayan a parar, a un lugar, donde no se saben, por ejemplo, los servidores de Amazon, entonces, pues tengan control, y por último, seguridad, lo vuelvo a repetir, es muy importante, la seguridad, por favor, hagan sus, experimentos, o sus efectivos seguros, y por último, pues, mis datos de contacto, es en Twitter, me van a encontrar, como Sabas Acústico, en Facebook, está, TheMentorHouse, que es el hacker space, que, estoy, actualmente, manejando, igual, pueden enviarme un correo, si necesitan algo de mí, también, o alguna duda tienen, en ese, arroba TheMentorHouse.org, o en el sitio web, TheMentorHouse.org, también, ahí están, pueden encontrarlos, entonces, igual, pueden enviarme un tweet, con alguna duda, alguna pregunta, igual, creo que hay una parte, de preguntas ahorita, igual, pueden enviarme alguna pregunta, en el chat, voy a tratar, tratando de responder, pues, igual, envío esas preguntas, dice, las placas, ¿vas bien, qué tan resistentes son, para trabajar en el día y noche? Son bastante resistentes, incluso, hay gente, que la está utilizando, o reemplazando, para cosas, por ejemplo, que tenían servidores, de MyCard, funcionando, o, servidores de multimedia, funcionando, en sus casas, que utilizaban, computadoras viejitas, que, pues, demandan mucha corriente, la Raspberry Pi, pues, utiliza 5 volts, es muy bajo consumo, y hay gente, que la deja funcionando, todo el día, incluso, hay clúster de Raspberries, hay gente, que ha hecho clúster de Raspberries, entonces, para que más o menos, se den cuenta, de que tanto, entonces, se calienta la Raspberry, dependiendo, de lo que le están haciendo, la están poniendo a hacer, si están procesando video, pues, obviamente, se va a calentar un poquito, pero, por ahí, procesadores, disipadores, que pueden ayudarle, que tecnologías, ocupan al entorno, de las cosas, pues, son las que acabamos de ver, más o menos, es la mayoría, que se está utilizando, el MQTT, es una herramienta, o un lenguaje, para Arduino, el MQTT, es un protocolo, de comunicación, ustedes lo pueden utilizar, en diversas plataformas, en Java, en Raspberry, en Arduino, en Pix, incluso, es un protocolo, ustedes lo utilizan, para comunicar dispositivos, estos temas, se aplican también, para Raspberry Pi 2 y 3, si también aplican, la única diferencia, con la Raspberry Pi 3, es que ya trae Bluetooth, y Wi-Fi, entonces, ya pueden utilizar, este tipo de herramientas, ya pueden conectarlo, a un celular, por Bluetooth, o Wi-Fi, ¿qué opciones hay, si dispongo de acceso a Wi-Fi, para unos sensores, en la calle? ¿qué opciones hay? pues, utilizar el SP826, el módulo Wi-Fi, que les mencioné, búsquenlo así, SP826, que es un módulo, muy barato, o ya si quieren, una plataforma, muy choncha, está la de Proton, también pueden utilizarla, para Wi-Fi, la Raspberry, requiere de una microSD, ¿cómo evitar problemas, de corrupción, a largo plazo? Utilizar microSD, de categoría, de 10 para arriba, o de alta calidad, ¿existe algún otro protocolo, máquina, máquina, para mi QTT? te he escuchado, del HTTP micro, o mini, algo así, igual si quieres, mándame un tweet, y te mando, el link, de ese protocolo, que es una versión reducida, del HTTP, me interesa mucho, de las cortinas, habrá una guía, de cómo hacerlo, pero en ventanas, te voy a pasar, el link, del MRG, también si quieres, mándame un tweet, o un correo, y te mando, el link del tutorial, tienes algún tutorial sencillo, en que se ve la aplicación, de todo lo que nos explicaste, tengo mi GitHub, si quieren igual, también, mándame un correo, y les paso mi GitHub, donde están algunas, aplicaciones que yo he hecho, incluso el instructor, también lo tengo, ¿cuál es tendencia, para ocupar RFID, WCNM, igual a otro? la tendencia, pues en realidad, ahorita, como estamos iniciando, es, se está utilizando, de todo, RFID, o sea, todo, en realidad, que lo que más, se te acomode, la verdad, ahora sí que, es como la variedad, de lenguajes que hay, para programar, lo que tú utilices, lo que se adecua, a tus necesidades, y a tu presupuesto, ¿se puede programar, en cualquier lenguaje, usando Raspberry? si, se puede programar, en cualquier lenguaje, porque en realidad, es un sistema operativo Linux, entonces, mientras pueda, correr en Linux, puede ejecutarse, no se entendió, la pregunta, ¿qué opciones hay, si no dispongo, ah, de Wi-Fi, ok, pues está Lora, que es, no es Wi-Fi, si no dispones de Wi-Fi, que dispones, pues está Lora, entonces, por ahí puedes utilizarlo, es legal, utilizar internet, para colectar datos, en la calle, ejemplo, medir tráfico, personas, pues, que depende, qué datos, estés recolectando, o sea, si ya son datos privados, pues, tal vez, te puede meter en problemas, si son datos públicos, pues, en realidad, no creo que haya algún problema, eh, recomiendo usar SP con Lua, ah, bueno, por ahí hay algún comentario, de que se utiliza Lua, el SP se puede programar con ellos, lenguajes, con Lua, con JavaScript, con Arduino, eh, incluso con el SDK, que está en C, entonces, pueden utilizarlo, entonces, está muy abierto, qué tipo de hardware se utiliza, para aplicaciones en Lora, eh, por ahí está, Nivellum, que es una empresa española, que está desarrollando módulos y kits para Lora, y también Microchip, tiene algunos chips para utilizar en Lora, en sí, Lora es la tecnología, pero hay gente que está fabricando, muchos chips, para poder ser compatible, frente a RFID, qué podemos construir, pues, regularmente en RFID, la gente lo está utilizando para acceso, de puertas, y toda esa parte, que, y es lo que más está utilizando en RFID, eh, Lora es un protocolo que funciona, a un gigahertz, eh, pues, en realidad tiene varias bandas, tiene los 915, los 800, y los 415, creo, eh, un gigahertz, creo que siempre es más abajo, ahorita está un levemente más caro, sí, claro, es porque es una tecnología nueva, pero, pues, también depende de la aplicación que le quieras dar, qué es mejor, Raspberry, o Orange P, eh, pues, ahora sí que, lo que más se te acomode, porque, Raspberry Pi, la recomendación que les doy, si van a entrar a, a minicomputadores, como Intel Edison, Raspberry, Orange P, todas esas que van a ver por ahí, Bigly Bone, es que si están entrando, no conocen Linux, no conocen hardware, entren con Raspberry Pi, ¿por qué? Porque Raspberry Pi es una gran comunidad, es muy barata, es la más barata de todas las minicomputadoras, tal vez no tiene todas las cosas de las demás, pero primero entren ahí, porque me he encontrado con gente que se brinca inmediatamente a, a, a supercomputadoras, son muy grandes, eh, de mini, pero no sabe nada, y el último anda de, ay, es que cómo se hace esto, es que cómo se hace esto, porque no hay foros, no hay gente que haga tutoriales, y Raspberry, lo que buscas, casi, casi, o ya lo hizo alguien, o ya alguien lo, lo compiló para que funcione, entonces, si van a entrar, Raspberry Pi, si ya saben esas cosas, ya más bien ahí lo que se adecua a sus necesidades, el procesador y toda esa parte, eh, no sé si como vayamos de tiempo, también, ahí, Luis, eh, por acá, actualmente, cómo se plantea, todavía, ah, todavía tenemos dos minutos, ah, ok, entonces van a esas preguntas, dice, cómo se plantea la composición de servicios en el internet de las cosas, eh, no entiendo bien, muy bien esa pregunta, si pueden enviármela otra vez, un poquito más, explicada, persianas con Arduino, bueno, por ahí la gente está viendo aquí algunos links, qué protocolos son los dirigidos a la seguridad, pues, son los, la parte de TLS, que por acá lo mencioné, lo que son, para cifrar comunicaciones, TLS, y SCL, son, búsquenlo así, como, si están usando, mi controladores, pues, búsquenlo, mi controladores, SCL, si están usando, Raspberry Pi, por ahí está, OPC CL, y otras herramientas, para generar este tipo de, que son, certificados, eh, igual, pueden revisar, SIGFO, y por ahí esta tecnología, que también está bastante interesante, este, que está haciendo entrar en las cosas, sistemas domóticos, Raspberry es sumamente útil, y suficiente para robótica, uso de hardware, uso de BigBone, y Hercules, por ahí está también, hay proveedores de soluciones de Big Data, y Analytics, que estén desarrollando sobre Lora, que yo sepa actualmente no, eh, porque en realidad Lora, es como, lo tienes que más bien implementar tú, y luego tal vez ya, eh, meterlo a una plataforma de Big Data, por ejemplo, pues mucho la tendencia, o la idea es que las ciudades inteligentes, empiecen a usar Lora, y entonces ya lo meten a una plataforma, y ellos ya hagan el análisis, o lo hagan, metan en una API, para que la gente, use sus datos abiertos, eres electrónico, mecatrónico, o sistema, soy ingeniero de electrónica, por el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, eh, pues, no sé si hay otra pregunta también, de todos modos, les dejo igual mis datos, o sea, de veras, envíenme un tweet, si tienen duda, de un proyecto que estén realizando, yo actualmente estoy en el área de Makers, en Campus Party, entonces, voy a estar ahí en Campus Party, en el área de Makers, igual por si quieren, tienen alguna, algún tema para platicar, envíenme un correo, entonces, pues, encantado de participar, encantado de que me sigan, y me hagan sus preguntas, y pues, muchas gracias.